Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie Hablemos de Historia Venezuela. El 23 de agosto de 1822 va a fallecer en Valencia el valiente y destacado coronel venezolano Juan José Rondón, quien fue, como ya lo dijimos en el capítulo relativo a ese hecho histórico, el gran héroe de la batalla del Pantano de Vargas, pero que también participó en muchos otros combates y batallas y terminará rindiendo su vida como consecuencia de una herida recibida en una de ellas. Empecemos por decir del coronel Juan José Rondón, que era oriundo del Huarico, donde nació en 1790, hijo de una pareja de esclavos que luego lograron su libertad y un hombre claramente de aspecto afrodescendiente. Desde muy joven se alista en el bando realista para luchar en la guerra de la independencia y concretamente sirve bajo el mando de Bobes, quien había acaudillado a los llaneros y Rondón es uno de los tantos que lo va a seguir en las primeras de cambio de nuestra guerra, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, en los primeros años la causa de la independencia no era particularmente popular y no fue sino hasta ya lo que podemos decir la Tercera República que las cosas empezaron a ponerse en su lugar sin que eso significase que muchos venezolanos y criollos en general siguieran luchando en la causa realista hasta el final. Sin embargo, Rondón es de los que cambian de bando tras la muerte de Bobes. Ya para 1817 lo vamos a ver alistado en las fuerzas republicanas independentistas. Concretamente sirve en el llano bajo las órdenes del general José Antonio Páez, que había nuevamente acaudillado a los llaneros. Desde allí van a empezar a verse las glorias y la participación protagónica y determinante de Rondón en la mayoría de las acciones en las cuales toma parte. Lo vamos a ver por ejemplo apareciendo entre los 150 héroes de las queseras del medio en la cual Páez con tan escasa fuerza y con una maniobra única logra vencer a Murillo en un combate absolutamente desigual. También lo vamos a ver y esta es su principal gloria, como ya lo hemos dicho, participando en la campaña de la liberación de la Nueva Granada. Es el héroe indiscutible de la batalla del Pantano de Vargas cuando en una acción decisiva que se toma prácticamente cuando Bolívar ya se está dando por derrotado, es Rondón quien revierte el curso de lo que estaba pasando allí y le da a la república y a la causa de la independencia una importante victoria en esa acción militar. Va a participar también en la batalla de Boyacá ocurrida el 7 de agosto de 1819 en la cual también tiene una destacada actuación y en 1820 va a regresar para la campaña de la liberación de Venezuela acompañando al libertador y lo vamos a ver luego en la batalla de Carabobo ocupando un puesto de comando frente a un cuerpo de caballería de la 3ª División la que estaba bajo el mando del coronel Ambrosio Plaza que como todos sabemos murió en el fragor de la batalla. Luego de Carabobo, Rondón, al contrario de lo que había hecho en 1819 cuando siguió a Bolívar para la campaña de la liberación de la Nueva Granada esta vez decide quedarse en Venezuela acompañando a Paez a terminar la tarea. Como lo hemos dicho en otros capítulos, la guerra de la independencia en realidad no termina el 24 de junio de 1821. Ese día la batalla de Carabobo sin duda alguna fue decisiva para marcar el curso de la guerra y fue una aplastante derrota de los realistas quienes tuvieron que refugiarse básicamente en Puerto Cabello. Sin embargo, como lo hemos referido, van a ocurrir muchas otras acciones militares más destacando entre ellas las ocurridas en el occidente una vez que Morales emprende hacia allá en septiembre del año 22 y vamos a ver batallas como la naval del lago en julio del año 23 y decisivamente la toma de Puerto Cabello en noviembre de ese mismo año. Justamente en medio de esos combates que surgieron después de Carabobo vamos a encontrar a Rondón peleando junto a Paez, su antiguo jefe, en las inmediaciones de Valencia. Es así como en el mes de agosto del año 22 se va a trabar un combate importante en Nahuanagua concretamente el 11 de agosto. Allí se vuelven a enfrentar Paez y Morales y tras una cruenta batalla, Morales huye hacia las colinas, los cerros que están alrededor de Nahuanagua y Paez emprende junto con Rondón su persecución. Allí iba a ser Rondón herido en un pie que en principio parecía una herida leve pero que se fue complicando, le dio tétano al coronel Rondón y terminó muriendo el 23 de agosto con el pie completamente gangrenado. Como anécdota de cierre les contaré lo que decían de Rondón dos de nuestras principales figuras patrias. En primer lugar, el general José Antonio Paez en su autobiografía lo menciona muchas veces y en particular le da el reconocimiento que se merecía Rondón en todas las acciones de las cuales tomó parte y narra en detalle aquella batalla de Nahuanagua en la cual lamentablemente Rondón resultó herido levemente en el pie en aquella persecución a Morales y lamenta el trágico final que tuvo producto de esa herida. Cuando lo describe ya en el plano personal Paez dice que Rondón era un hombre tan bizarro como simpático dándole por supuesto a Bizarro la acepción correcta de esa palabra que es la de muy valiente y no la acepción que se le ha venido dando en los últimos tiempos. Por su parte, el libertador Simón Bolívar le tenía profundo aprecio y respeto a Rondón y de hecho dice una versión que a partir de aquella fecha del 25 de julio de 1819 cuando Rondón decidió con su valiente acción y al frente de su caballería la suerte de la batalla del pantano de Vargas Bolívar diría a partir de ese año en lo sucesivo todos los 24 de julio que era su cumpleaños mañana es 25, día de San Rondón ahí les dejo eso hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Y al canal de San Rondón Rondón son 5